Ah, están ganas y por poquito, me acaba de llegar noticia de la propia empresa. O sea, te tengo noticia directamente de WWE sobre la salida del presidente de comunicaciones de WWE, Adam Hopkins, llevaba más de 25 años. Me acaba de llegar información directamente de WWE. Hay como un temblor de emociones porque Vince McMahon está acaparando de nuevo el control. La salida de Adam Hopkins sorprendió a muchos. Lleva más de 25 años. Presidente de comunicaciones de WWE. Este no es el que carga el ring, este no es esto ni lo otro. Estamos hablando de la lista de la corporativa del presidente de comunicaciones. Más de 25 años y de momento su salida, reportado por Fight for Select y también por Lucha Libre Online. Seguiremos comentando, pero yo creo que el factor Vince McMahon está haciendo efecto. Él está de nuevo en control. Olvídense de eso. Uno más fuera del bote. Hombre al agua. Presidente de comunicaciones de WWE, Adam Hopkins, fuera de WWE. Seguiremos reportando para Lucha Libre Online.